Una derrota esta vez Seguimos siendo campeones Mi compadre Thunder y yo somos campeones de parejas de aquí del estado de Coahuila Entonces, ahora sí que nos rete, que nos rete Nosotros vamos a defender los campeonatos Y no por estar rapado voy a acabar de luchar Siempre lo he dicho, el que es guapo, es guapo ¿Qué pasó ahí? ¿Asegurabas que luego de cinco derrotas de tu parte excelente? No, fue una lucha peleada, la verdad Fue una lucha peleada Sí, ahí me quise atrabancar Pero de repente se le metió un foul y cosas de esas Pero al último, la tercer caída, se vio que los dos somos buenos elementos Y profesionalmente me ganó arriba del ring con una llave Y pues se agradece Todo tiene su logro Damos por un hecho entonces que regresas Claro, claro, no, 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 no Voy a regresar aquí a Saltillo De hecho el primero de octubre vamos a estar defendiendo nuestros campeonatos Y pues, este, gracias nuevamente a la gente de Saltillo Muchas gracias Un último mensaje para Lince Lince, te tocó ganar Este, me ganaste arriba del ring Y eso te lo reconozco Pero aquí no se termina esto Aquí empieza una nueva guerra Cuidado